entonces si no ha sido mocero sin fie tampoco por qué no si hay fotos tuyas besándote con alguien en estados unidos nunca nadie me ha querido pegar ni yo le he querido pegar a alguien yo era como te digo yo soy lo de los norios que en el colegio eran como que norios norios llegan a la universidad y va la mejor calificación es que yo me despertaba con mi profe vamos a morir cuando no hay alimentos vamos a ver lo que no hay internet ya se acaban las cosas los influencias van a estar bailando ya no saben qué hacer una vez me denunció una viejita bueno al menos a mí en mi caso siempre en mi barrio y en otros los barrios de amato si siempre me tocó buenos días buenas tardes buenas noches en el que se encuentren estamos aquí como pueden ver una persona que no necesita presentación pero igual necesitamos que te presentes uno vaya a ser que alguien no te conozca bueno hola con todos yo soy el mismísimo auténtico niñónico bravo y futuro chichero quique jaf qué más tengo que decir número 0 la 17 27 29 46 37 9 de marzo de 1999 es siempre soltero enrique javier morales hará que ahora que te enamores salchipapero frustrado chichero frustrado payas frustrado la frustración es lo que que creo que ya no hay apoyo más solos aquí ya mucho me dañan si es que ya eres referente ya es el cagado se la tomas con vos no hasta caes mal a la gente porque es como ya loco sienta entonces estamos en otro acá entre panas va a ser muñita no nos pudo acompañar porque pues ya saben está estudiando entonces a veces nos va a acompañar nos encontramos en la casita que dios le pague mi hijita por permitirnos no siempre nos la mayoría de de famosos que te dicen en un restaurante vaya consiga aquí la cervecita nos invitó llamas donde grabar así vos me dices muchas gracias mi hijita linda si ha sido poco lejos de ambato pero pero bella 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 la casa entonces eso mi hijita bella eh nada agradecerte muchas gracias nos vamos bueno eso tiramos ahí falco eh suquito mándate la noticia de ah si otra cosa si tú quieres saber de la vida de quique de sus infidelidades de sus cosas de sus nuevas canciones y proyectos de su sachipapa y qué pasó con todo eso este no es tu podcast puedes irte a ver cualquier otro que tiene el mórbido de brisa entonces este va a ser vele cómo es el quique con panas con panas chupando con panas chupando con panas ya cuando hay algo de chupar ya me encanta el podcast y los otros no me dieron nada pues que no ves que voy al del morfi y al de la melisa y me tocó llevar me tocó llevar mi propia botella pues eso ya es cosa seria cuando el pana ya te saca la botella visto que el mal mismo o el que te dice yo pongo ah por eso de una ya dijiste vos mismo venga venga le pongo si porque yo dije chuta capaz que no trajeron trago y como ves puta tengo ahí toda mi pero ya se me acabó toda la reserva o sea vos dirías que si te gusta el trago si si me gusta el trago pero de una manera social o sea tampoco no me considero alguien puta alcohólico así como de todos los días chupa 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 últimamente he estado chupando casi todos los días pero no pero es por trabajo pero es por trabajo o sea te estoy trabajando puro podcast y te toca perderse para través pero más o menos cada cuanto tomas así o sea el semanal si es una chuma que te digas si me hago verga o no no una una chuma chuma una cada dos semanas así pero es que una semana no pues mi hija pero es que yo hago por como temporadas así es como que dos meses chupo y dejo de chupar y me meto al gym así como típico así que que quiere cambiar su vida dos meses yo cuando vi tus historias que te estaban metiendo al gym yo dije puta te rompió en el corazón ya no has visto que puro frustrado en el gym loco discúlpame el más pb vos vos mismo carlis fuiste un mes volviste ya no estás yendo la cosa es seria mi hija en los gimnasios a lo menos de esos locos que van ya a las 6 de la mañana esos de cambio a tu eso es algo le pasó muy denso van dos meses a las 6 y luego en la noche el doble jornada es cosa seria exageración o sea pero es que ya luego te empiezas a inyectar así ya pero sabes decir no es estilo de vida es estilo de vida y juzganlo pero si será que te ayuda para olvidar para olvidar digamos una canaliza del como canaliza o sea como que oye si has visto este texto de ese man que está llorando y ahí está haciendo piernas o sea es que mente ocupada no trae a nadie dice llorando o sufriendo llorando mija ya nadando las lágrimas loco claro como cuando lloras de mientras te estás duchando viste para que no se noten las lágrimas mija y pero vos ya se has chupado por de triste por despecho no 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 me gustan los vallenatos yo creo que la gente que chupa por despecho le encantan los vallenatos así yo no 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 creo que cuando ya esté despechado capaz que ahí sí ya voy a estar ahí cantando vallenatos así y con qué canción este chumado yo full alegre así nunca nunca me he chumado así como que por despecho ni nada de eso no 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 yo por qué género que no sea la chicha para que ahora ya la chicha con gerardo no yo con zapatea dice uta pero solo con esa tomo la mejor canción para tomar no no la verdad no sé yo me gusta full red el reto la verdad a mí me gusta como que chupar y farbear y bailar no estar ahí que en que digo que como dices a la del osito dormilón es la única canción que cacho de vallenato a mí también me gustaba el vallenato hasta que un día me rompió en el corazón y nada me senté puse vallenato y como que cobra sentido cosa como que cada cosa que dice te llega o sea es es hasta que toque es como la cerveza a qué edad buscamos hasta chupar a los diecisiete a los diecisiete bueno la mayoría de nosotros a los dieciocho surgo comenzó a los catorce pero de ahí a los dieciséis de ahí el suave 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 más de ahí era la cerveza al inicio te gustaba para mí era horrible no yo comencé de una con tragos fuertes pues que yo soy de acá de la merced de primera chuma fue con puro así de los de veras claro es que puta gozales tus vecinos toditos ya te empiezan a dar trago ya te quieren corromper ya la biela luego por eso yo a mí me gusta desde guambrito me gusta más del whisky así hay gente que es como que dice no que los empiezas con bielita así claro no yo de una directo al whisky es un lujo ñaño es carísimo hoy nomás no es que ponen a unos cincuenta estamos viniendo lo que digo ya caigan díganme unos cincuenta unos cincuenta una biela al caso a veces cincuenta centavos y a veces toca mentir pues ves si sí 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 ya le traigo esa es la mentira más es la mentira más grande que puede haber ya le traigo una vez y a veces sí confía y dice un mes después oiga vecino que será de las botellas ya le traigo por eso ahora ya cobran cincuenta por botella pichucha más cara es la botella que la vida y esos locos ha visto en el centro lanzándose las botellas en esos conciertos valoren es caro esta pendejada bueno entonces mija para verla en la tiendito en whisky ya eso fue indirecta de jaya que cachasta yo siempre que empiezo con whisky dice ya de veras un aguardientito uy no 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 tengo buenas experiencias con el antioqueño así que te ha hecho no sé es como que me raya el mate así pero raya de yo no soy raya empiezo a besar y el viejo y el viejo otras cámaras eso es lo que has visto cuando los papás mismo ponte bueno mi papá si es como que yo me doy cuenta como súper fan de mí o sea el si ve y se ríe entonces es como que el mío ve y se avergüenza pero hay veces no sé si ya te ha pasado eso que al suquito cuenta cuenta lo que ya te dicen tus papás o sea ahora que ya estamos llegando un poquito más a las famosos ya no 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 celebridad antes no veía falta de humildad claro entonces antes no veían veras y justo una tía empezó a ver los videos entonces mi tía ya bueno en una en una reunión familiar le indica porque mi mamá siempre decía en que canal que canal yo ya es de ver digo ya es de ver para no prohibirme así no entonces mi mamá dice ya vi los videos hambre hijo de puta solo tomando en esas huevadas de podcast solo hablando huevadas y ya pues entonces justo subimos un video en en el papibola que grabamos y ahí si me pasé de vulgar o sea es que tú sabes cómo a ver lo que yo creo que también lo que hace que nosotros y a los papacitos de Tadeo mamacitas y de todos los chicos que estamos aquí lo que pasa creo que tal vez pegue es el hecho de que escuches una comisión de panas o sea los panas no por ejemplo yo sé que tú te debes cuidar en muchos aspectos ya pero es como que una comisión de panas no es no dices pues así ay te lastimó el corazoncito estás muy triste vámonos una así que estos podcast no me definen como soy o sea claro por humor es un personaje no es la tontera pero eso te decía entonces justo ya llega ese punto en donde ya pues nos toca censurar yo no sé cómo vas a hacer para en facebook quitar la cerveza de la mano que tendrás que editar poniendo un rojo ya ves ni censura ah y el carito también ya le está dando hueva ya no censura nada con oficio mi hija dará censurando esto que dije es que por ejemplo nosotros decimos que digan nomás nombres digamos yo te digo vamos a hablar de tal persona yo te digo ¿quién te rompió el corazón? vos dices brastal voy a decir el nombre y le pita ya girly moran ya no pita ni cariño no pita ni cariño pero creo que no me estás entendiendo pero oye esa también ya o sea bueno no tiene nada que ver pero yo te voy a decir desde el aspecto de si hubo o sea ya te lo había preguntado pero a mí nunca me quedó si hubo o no hubo si quieres pita ya luego censura o mandas a tus mismos productores si quieres pita o sea si hubo algo porque a mí me dijeron que si hubo algo o sea ya cuando medio ha hablado con menos que fue es que si si hubo algo anda esparciéndose ese rumor que si que si si o sea para muchas y todo eso y sabes que ese rumor me llegó no sé si era pana tú y yo que que ella que era con vos más que vos con ella o sea que ella era como que al inicio era como que ya pues Kiko un besito ya deja de besarte con tu pana besarte conmigo es que fue full loco cachas porque estaba en la manga una campaña política así entonces la manga iba a ser perfecta de pichincha fue una de huevadas entonces yo chucha estaba ahí acompañándole así a todo lado y ya en medio de que íbamos a un a un pueblo o otro pero tú en aspecto de que iba como de influencia no era más como de pana la verdad me decía voy a ir a tal lado así acompáñame bacán íbamos así en el carro y ya date una mucha así bacán macilarse una perfecta pero fue no fue no perdió cualquier candidato cualquier candidata política que quiera no va a ser de cualquier primero sea y de ahí vaya a vacilar porque si no no ha sido buen negocio así llegó pero y cómo llegas a conocerte o sea es que en este mundo aún no aún no llegamos al punto donde nos inviten a fiestas de influencers de hecho yo no creo que lleguemos a ese punto igual como te decía con más jorena con mateo hablábamos y decíamos nosotros somos como el grupo de digamos que entre comediantes pero el grupo de influencers los que sí tienen talento no 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 pero por ejemplo yo siento que incluso tú no deberás estar en ese grupo tú deberás estar en el grupo en el otro grupo de creador de contenido yo no te he visto en tiktok hacer esto claro es que hay varios gremios o sea me entiendes pero ya eres un nivel que pues obviamente te van a invitar pero ese nivel donde te digo de que así de que los queblex no me ¿cómo? viste justamente que iban a hacer lo que me daste el tiktok una casa ¿no? una casa algo así o una casa algo así yo vi algo de que era de un reality de como un ¿cómo se llama esto? no es de Cuerza Unlimited ese no ese es ese no ese es diferente porque verás ese va a ser más denso a mí me invitaron a ser jurado en Ambato ¿en serio? y yo personalmente les dije en ese programa va a haber una línea muy delgada entre lo que ¿cómo explico? entre lo que va a ser una locura y lo que ya puede llegar a ser cancelable ¿me cachas? porque en Acapulco Shore hay cosas que son es como Acapulco Shore pero imagínate el presupuesto es diferente Rafael Rakancún que Rafael Rata Camus o sea ¿me entiendes? es una diferencia tienen un equipo de seguridad muy grande o sea es diferente aquí o sea es diferente yo cacho que después se programan de salir unos 2-3 guaguas claro las pensiones de alimentos cosas bien saludables es que dijo que iban a pasar tomando una semana o sea toda la semana tomando de fiestas una semana todos los días por ahí uno sale con cirrosis ajá medio grave pero por eso ya tienen que hacerle firmar vos sabes que un contratito bien firmado ya de libra de alguna y eso te decía justo ya te ha pasado eso que te dice como que mijo o sea que alguna vez te sientes y te dice este video no me gustó o sea que este video no me pareció tal vez cuando empezabas cuando nunca te pasó que tu papi dijo así como que mijo este video no creo que deberías decirle esto o hacerle esto o creo que la cagaste no sé desde que decidí cambiarme de ingeniero a youtuber ya sabían que la cagué pero pero de ahí creo que solo me decían sí sí aunque por dentro estaban como que chucha qué vergüenza o sea tener este guambra así pero me decía sí sí mi hijo dale tú sigue tú sigue así no es que lo bueno así te apoyaron sí 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 siempre me apoyaron la verdad ahora sí hubo el momento en donde te dijeron chucha madre o sea ya buscate estudiar ya cuando a mí ponte que justo me gradué ya de abogadito mi mamá me dice oye mijito y cuándo ya comienza abogado abogado ser así no me da panza de la de universidad técnica de ambato de la poderosa la mamá gracias por regalar el título gracias no sí me esforcé hubieron algunos semestres que sí dios le pague algunos profes pero sí 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 me saqué la madre ¿qué decían los profes? López así loco yo por ahí me botaba alguna pendejada y por ahí salía pero no era como era ¿cómo te explico? en mi facu en especial por el hecho de que como eres abogado podías demandar porque todos los estudiantes de Puente Ingeniería me dicen que son hechos pedazos que los profesores son unas huevadas sí si mis profesores eran de adeveras pues sí 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 yo pucha así sabía chupar con los profesores y era un loco así yo era como yo soy lo de los norios que en el colegio eran como que norios norios y llegan a la universidad y va va descontrol y es un cae porque así y veanlo y yo les decía recién nomás me topé así con mis compañeritas del colegio que yo estaba en el grupito de las norias ¿qué era eso? yo estaba en el no era cañizar es como no sé como en el Bolívar de Ambato es como un colegio medio difícil así y ya o sea tocaba sacarse la madre estudiante porque si no te quedas al supletorio y te dejaban así es como que las profesoras en esa mientras más prestigiosos es el colegio los profesores como que más quieren hacerte jalar el año es como que la fama del profesor no como que chucha yo en ese curso cinco cinco precios de año y el otro y el otro profesor yo ocho entonces como que tocaba cuidarse en las juntas se han decido ¿cuántos dejaste cinco? seis y vos yo iba a dejar tres ¿cómo tres? no creo bueno bueno entonces diez así yo también creo que lo dejaban para para cobrar más de los exámenes pero no pero si susurrarás es que nos escribió a las hijas es que nosotros nos llevamos con las hijas del dueño y una vez ya nos dijeron oye oye no era así oye ya respeta ya todo bien tú no va a mí igual nos pasó no ves con el que siempre decíamos el innombrable no es mi ex compañero de podcast el innombrable es un compañero el nombre porque una vez dijimos que el man ha sido él no otro ha sido chonguero porque nos contó pero yo no le o sea yo digo a veces ser eso es un estilo de vida o sea ya cada quien y comentamos esa historia como panos y me escribió hola Nicolás ¿cómo estás? soy tal 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 ¿qué te pasa? dice ¿por qué agarras mi nombre para hacer ese esos podcast tuyos? ese tipo de comentarios ese tipo de comentarios ¿qué te pasa? sabes que puedo perder el trabajo por eso voy a perder el trabajo por eso porque el man se va a manejar una buseta escolar y ha sabido ir a la buseta pero yo ¿qué voy a saber? ha sabido ir a la buseta claro ha sabido ir a la buseta pues un día han ido y dicho ah vos eres el guamba ni sé qué y la dueña no pues a los mismos que llevaban le han dicho a usted le nombraron que sí que no en este podcast y han cogido y han hecho eso y han visto que estudió en el mismo colegio de nosotros todo y no creo yo que sí perdió porque ya no le vi en la buseta loco en la buseta se me va a chupar ya no le he visto ya ¿y estás contento? de hacerle perder el trabajo a un pobre joven chonguero a un joven chonguero ¿qué culpa tiene o no? sí me siento mal la verdad pero por eso ya ve editor para el inmenso favor o sea ya tomes en serio también y eso no y ahí sí me han dado la noticia la noticia yo siempre les digo antes de ver una noticia como es noticia leerán bien pero no yo no leí bien yo por eso te dije leemos de eso porque verás justo ayer estaba aquí en Quito también con mi familia no buscando la noticia carlitos me dijo mi tío pues que verás que sí que no ya pondrás las pilas ya me vas a morir y huele y digo ¿por el trago? ¿por qué? no que sí que iban a botar las bombas nucleares que sí que no bueno me explicó pero no le puse atención entonces yo pues te dije esa noticia podríamos hablar pero ahí sigue tú vamos no tengo ni idea pero más o menos lo que es es que yo tampoco no tengo ni idea la verdad pero nos vamos a inventar esperas esto no es un programa informativo tuve un sueño también de eso o sea de lo que están hablando que es una realidad ¿no? de que este man el Biden y el ruso el Putin y todo eso dice que o sea ya están a o sea ya ahorita ya no nos vamos de una guerra que disparos y que ni sé qué y que si no de una sola a la bomba y se arma un armagedón y se complica el mundo y nada de zapatea la promoción ahí queda todo porque si es Bullsery es una bomba imagínate no claro Bullsery o sea sí o sea sí bueno que estaba viendo que la radiación es la que nos mata y sabes que es lo denso que ahora se lanzan de Estados Unidos llega aquí no no pero la onda la onda expansiva pero no es que eso es lo peor mil veces morir de una ñaño nosotros vamos a morir de a poquito vamos a morir cuando no hay alimentos vamos a ver lo que no hay internet ya se acaban las cosas los influencers van a estar bailando ya no saben qué hacer porque ya no existen de repente ya por ejemplo bueno vos tienes aquí limoncitos un ensaladito una limonadita no ha de faltar pero de ahí me entiendes o sea nosotros vamos a morir de lento 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 mil veces un solo balazo eso el super máximo cómo subir el precio Dios mío el papel higiénico el papel higiénico Diosito entonces eso es lo peor para nosotros y ahora requiere que te decía lo mismo imagínate cómo serían esas chumas de los presidentes que tal wey vas a lanzarle un misil ya 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 vales verga claro debe ser un botón que tenga varias seguridades primero le alzas luego le quitas otra huevada y luego aplastas ese botón y luego tienes que hacer alguna otra cosa creo que debe ser como las películas el maletín con el maletín y todas las claves y toda esa huevada ese maletín es esta de que te compras es bacán los documentos las recetas secretas de las papas los contratos más importantes porque dice que ese lleva el presidente a todo lado ¿y qué conexión tendrá no? 20 no ha de ser porque para que te coge a todo lado disculpame ¿cuántas veces me pide la ubicación? ¿dónde de Ambato te enviaba la ubicación? y ahí dice que o sea en cualquier rato estás en problemas pones el maletín abres y ahí tienes y ping oye que loco es que eso es por satélite no es lo que tiene este man del Elon Musk la conexión a internet simplemente con esta te lleva un tipo router ya se conecta directo al satélite que loco el poder que tiene ese man ese man también una de estas se nos raya y jodidos el man para mí pero dejándonos de huevadas a mí me caía bien me caía bien te sigue cayendo le hizo daño le hace la a Johnny a Johnny casi me olvidé yo estaba a punto de comprarme un Tesla pero ya me enteré que lo que le hizo al Johnny dije no 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 a ver o no más es que mija déjate de hueca cuando uno de las Chevroles se pone a hacer esas pendejadas es que si está malo con pobre Johnny se ha sido bueno bueno se ha sido medio tóxico se ha sido medio tóxico pero ganó ganó dejó en lo alto el nombre de los hombres de John Sparrow especialmente que vos sufridora podrás estar diciendo ay pero ver a Gerard Piquet también le engañó no me importa fue la primera vez que los hombres quedamos bien oye pero el Piquet si está con otro o no si ya la han cachado todo el mundo le dice que o sea chuta tenías a Shakira o sea tenías a Shakira y y la mola el comediante mexicano justo dice o sea podrás tener un bistec o sea un ribay o sea metiendo una carne pero demás pero siempre te va a gustar la caucara claro pero te ponen una caucara o sea te ponen ahí un platito unos frijoles así te da antojo al menos metes la mano una pitadita claro vos ves que están haciendo un asado así pero de hijo de madre el sushi vos nunca le metes la mano al cociner no pero vos te están haciendo una fritadita una como es la caucara si le metes así el dedo le metes el dedo por eso es infidelidad justamente por eso salió oye el man terminó con la abogada ¿no? sí con la abogada en serio sí con la abogada el capso dice estaba bien pues mija estaba bien con cuántos milloncitos que ganaron entre los dos vamos a darnos una vuelta es que le ha dicho oye sabes qué no sé si vos te piden facturas ya te han de pedir facturas ¿no? claro pues es delito claro no es que lo estés divulgando ah sí sí claro si soltamos facturas no no a mí también me pidieron pero justo así hay esos contratitos que siguen factura pero que voy a pagar el 12% ya ya presta presta bueno por eso yo tengo el rinpe lo que es debo hacer bueno debemos hacer 20 mil al año para poder como no hacemos entonces estamos tranquilos pero los que hacen ahí sí es jodido lo del porciento pero no oye es que como sí que te descubra vos sí te han de seguir la pista el sereno claro claro me creo 5 rinpes claro 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 es que tu ñaño sea el que factura pero claro es que oye vos tienes enemigos en este medio pero la verdad no digas no pero la verdad sí las papas de la jota los no no calles caravana papas a lo bestia ¿sério? claro nos amenazamos no calles no puede ser no puede ser no 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 tengo enemigos sí tienes es imposible que no sí tienes yo los conozco yo los conozco a mí me ha contado tengo no considero que son enemigos pero de ley envidia alguien que sí hay un montón así pero ya envidia de ley o sea pero ponte los del SRI imagínate vos igual junta del SRI yo le tumbé al kick claro que no es que hubiera recién recién nomás estaba estaba en un en un evento de box que me invitaron así que que eso también justo invito upana de que es boxeador se llama Enres Muñoz y el man sale con mi canción de zapatea así sale con la canción de zapatea así una bestia zapatea zapatea hace una presentación brutal así era una pelé internacional contra Colombia y le noquean al segundo 16 Andrés si estás viendo esto puta te quiero es que fue realmente una anécdota como para compartir zapatazo sale así al ritmo zapatea con poncho y orgullo que por mi mamá por la policía nacional porque es es policía se sube al ring zapatea se sube el colombiano tranquilo 16 segundos pa 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 yo ni vi que estaba justo publicando una historia de zapatea orgullo nacional yo que regreso a ver el hijo en el suelo y yo Andrés Andrés y se levanta y estoy ¿cómo te ha pasado más que tienes perros chiquitos cuando tu perrito está cerrando la puerta abre el perro el perro una vez está bien el Washington si le quechan al Washington una huevada un salchichita así y una vez se le abre la puerta penita si el perro pite huevada yo tengo de vecino un pitbull pero un pitbull de este vuelo una huevadota y el perro chiquitito va y boom se va corriendo pero el chungulo tú 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 acercarse a la chucha con el pitbull el pitbull casi le mata al pobre Washington y luego te metiste así no 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 claro y tocó ayudarle pues pero lo cojudo donde le agarraba y eso no sueltan no sueltan igual de que un ladrón se había metido en una casa y un pitbull le atacó y le sacó medio pero si has visto que les alzan y les pegan en los huevitos o sea dice que hay que asociales hay que coger una pistola y dispararles es así de fácil no pues que creo que ni sueltan y quedan ahí aprentados no por eso te digo les alzan el rabito vos andas armado y les pegan en los huevos no vos creo que has sido policía no pero si da ganas de tener aunque sea una pistola de juguete porque con esta inseguridad eso no es la inseguridad y aquí en Quito yo ahorita no vivo como sabes esto es parte de Quito pero es como que atrás de la montaña aquí todos entre los vecinos nos cuidamos aquí todavía es eso de claro aquí todavía se maneja eso eso es lo bueno de vivir como en un barrio es más seguro que estar en un condominio pero si te han robado alguna vez pero a mi me han robado dos veces así la una estaba dormido en el bus y mi hijo se lo cogió y me desperté no había celular y la otra si me sacaron la chucha ¿serio? si así de la nada en la tacún es que yo vivía al lado de la cárcel en San Felipe se llama es un barrio pero ya eras conocido o no o sea conocido no empezaba empezaba así como que tratando de hacer videos así me iba de bus de aquí a la tacún en bus imagínense ustedes Zambato en carro cuando se hicieron entonces acá de acá la tengo en bus y era jodido así pero yo vivía en un sector peligroso así conflictivo así porque yo estudiaba en la tacún entonces yo estaba saliendo cuando de la nada solo se parquea un carro así y baja uno más y ni siquiera nos preguntan porque si me hubieran preguntado capaz que tomame pregunten claro chucha esto va para todos los ladrones que tal vez ven esto si ven bastante si ven bastante pregunten siempre primero lo mejor preguntar primero buenas noches también buenas noches con elegancia me permite me presento Walter soy ladrón no quiero acudir a cosas más graves a cuchillar solo deme su celular tranquilos y el man viene y boom me sacó la puta y el día después de que me saca la puta me acuchillo por aquí por acá y yo toma 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 más parece hijo puta y me fui bueno al menos a mi en mi caso siempre en mi barrio y en otros los barrios de Amato siempre me ha tocado que susto yo pensé que dije algo que se me va 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 cuesta todo eso fue que susto esta de que pongas al inicio y el a mi con mucha legal ya me han robado me dijo un man me cogió y dijo así me llevaba a una esquina se alzó así me dijo me dijo me mostré el cuchillo y me dijo no se haga maltratar toma ñaño tienes toda la razón que me va a hacer maltratar pero me dices bonito hay otros que botan apuñalando y giran has visto para que puta no se te corto se haga la hemorragia interna claro igual lo que ya conté eso cuando el vecino me puse la capucha hice la del suco no es que el suco también vive en un barrio medio pero de los da de ver o sea San Roque se podría decir de los más yo si vivo donde mamá rosa las papas queman es que casa propia es que casa propia está contando a pagar el asunto claro pero le quisieron matar al suco pues por andar de capuchado si es que verás o sea yo vivía aquí no y mis abuelitos en a tres cuatro cuadras de acá entonces siempre iba íbamos caminando entonces yo voy con una capucha así y escucho una moto así yo dije ya me robaron entonces eran esos los sonieres esos los nokia y me cogen hijueputa y me coge el cuchillo así loco traga así pero así así yo hijo digo toma toma todo chucha huambra verga no ha sido vos casi te mato de gana sigue sigue yo así desde ahí quedaste pálido yo como chavo era medio oscuro desde ahí no me pongo la capucha nunca nunca me pongo así capucha claro eso es importante la gente igual que nos esté viendo los que no son pillos casi te mato con capucha el más fue diciendo casi te mato por equivocación me dijo hijo de puta eso también no ve en ambato está pasando mucho verás en ambato según yo no sé aún no están matando por robar sino que hubo un muerto de ni se que pero es porque andaban huevadas se metieron entre van pero no ves en el parque 12 recién nomás mataron balasera pero ha sido por equivocación que le dices a tu jefe como llegas y dices vea me equivoqué puta que te dirán como será en ese mundo o no o sea si ven comentando algún asesino vea casi sale volando acabó el canal o sea que se dirán porque por ejemplo en tu caso digamos cuando te dicen ve mijito no sé a vos deleite de haber pasado eso de se borró el audio pasa con este Alex Quiñones del que era corredor el hermano el hermano le mataron por accidente no al hermano no a él le mataron a él le mataron a él le mataron por equivocación si verga loco por el no chulo mentira mentira no pero es así ya justamente justamente ayer bueno al fin de semana que estábamos tomando viene un pana loco así sacado la puta verdad así remesado digo que chucha te robaron si loco pero me robaron bien idiotas digo porque ya estaba llegando a la casa dice y yo escucho una moto dice y corro y a lo que estoy corriendo me caigo dice y se cae loco y a lo que se cae la moto ya como hombre aquí pagaste el piso hay gente hay gente que si merece ser robada ya hay gente que si además de chucha hasta para que la vida te enseñe no claro porque es importante se aprende a punta de patas no hay otra forma de aprender ya es cuestión de eso pero en este aspecto de todas tus canciones y todo esto háblame vos de la mocería primero que piensas de tener y ser has tenido bueno no he tenido novia pero si he sido infiel se podría decir y te han sido también creo que no me he dado mucho cuenta pero de ley si las mujeres son mucho más pilas nosotros somos cojudos por huevalas nos dejamos cachar pero yo creo que la mocería es un arte hay gente que tiene su otro celular que tiene su otro celular para las mozas otro chip el whatsapp business los estás exhibiendo no secreto de moceros este va a ir un consejo no lo sean pero si lo son xiaomi no me patrocina no me auspicia pero xiaomi es la solución yo tenía el xiaomi note 7 agarrabas el celu dabas tic tic y se cambiaba todo el celular a otro celular completamente diferente todo nuevo todo así todo note 7 vaya así y cuando estás asustado haces así vueltalo mucho ahí no porque ese tupe se toma captura son dos para que se cambie se cambie otro celular totalmente otro whatsapp otro todo todo y es como para que tengas moza para que tengas moza también pero según los de xiaomi es para que tengas un celular uno de trabajo un ejecutivo y uno normal ese delay funcionó full en ecuador ahora era como que wow cuántos negocios en ecuador una publicidad de eso cuántos negocios qué emprendedor la gente esa es la publicidad que busca la gente no bueno hay un celular que cierta persona que está aquí también lanzó una publicidad ah yo a mí me queda detenido pero cachas es como que el nuevo celular súper fantástico es lo mejor viste el ni sé qué luminos ni sé qué hermoso hermoso de ni sé qué sí pero y graba el video con el iphone oye no pero si hay dos influencers que ya les pagan tanto que les hace toca cambiarse a samsung oye no sabes justamente pasó con ibai el gordito que estaba en estados unidos y se ve en el vidrio que el man está con un iphone grabando una historia y justo ve una publicidad una publicidad de samsung ah de samsung o sea le patrocina y se ve en el vidrio maricón el live y los de samsung sí loco la traición hermano o sea no sé qué le vaya a pasar no pero justamente pero es que es que es como que por ejemplo vos comas en una bueno no sé si a vos te patrocina abogati creo que son como panitas ustedes no como que hacen de vez en cuando o algo así o si son o si te patrocina de vez en cuando de vez en cuando ah eso te iba a decir de vez en cuando pero por ejemplo es como que nosotros aparezcamos comiendo en otra heladería o sea que pasa no se puede es complicado o que o que no o que no o sea o que nos ocupemos un boxer que no sea mao o sea dices que pasa que la verdad que mao si voy a ocupar la verdad que si porque no todos tienen mao si ahí está a ver y saca mao es que yo ocupo tanga es que yo cuando me subo me duele yo no me puse boxer yo no me puse no si justo bueno viste como te metí la publicidad soy una locura a ver hay que te traigo un regalito usted si ocupa boxer es a veces de vez en cuando ya tenga gracias un regalito de para esos muchachos de humildemente humildemente hay para que se ponga humildemente ese es el que viene con condón creo que si verás ya le vamos a ver pero bolsillo si tiene bolsillo lateral para que sepas ese iphone no te ha de entrar no se si lo otro te entre pero ya tienes el regalo muchas gracias a los de mao y eso te decía el que pasa bolsillo dos marcas de una si po gati mao cuál otra tienes no pues hasta ahí y tesla tesla hay que ver algo loco no sé algo de que ilumina tu vida tesla no sé es que sabes de la vieja iluminados por te no es que justo te iba a decir nosotros igual o sea nos manejamos no no ya ni sabemos cómo nos manejamos porque hay especiales que todos los videos pero a mí me pasó recién con marqués que grabamos un video y en ese es como ahorita por ejemplo o sea nosotros dijimos cuatro videos de nosotros pero por ejemplo este video obviamente va a llegar a muchas más visualizaciones mija yo te pague muchas veces pero entonces entonces a mí me saldría muy retable decir oigan tengo un video con el quique a una marca digamos ponganme el cartado oigan sabes que tengo no ya no trabajamos con ese cacho así tus enemigos entonces les decimos vean les vendemos este video no sé si alguna vez has vendido un video uno claro yo vendo de todo es más de este ya le vendí también claro cachas ya luego me lanzo mi pauta ¿por qué no haces podcast? verás no me no es que no me guste mucho el formato pero no no consumo mucho creo que para hacer un buen podcast tú tienes que también consumir bastantes podcast cachas sí aunque no hay gente que vende drogas y no las consume es parte del negocio Pablo Escobar lo dijo claro Pablo Escobar ustedes consumen podcast nosotros yo sí consumo o tienen como prohibido no nos dejen no nos dejen consumir podcast podemos caer en el vicio necesito necesito podcast justamente yo no veo mucho no ves o sea pero digan la verdad digan la verdad nunca les he hecho esta pregunta yo ayer vi los dos que tú tenías pero pero la verdad si ha sido más chévere no ha sido diosito no ha sido así un odioso lo que te veas en las cámaras no si justamente ah yo a veces les envío ajá exactamente él como que dice mija veránse de este minuto oh les entrena y alguien crees que ve y cachas que yo les enviaba a veces videos y decía digamos de Franco Escamilla de otros temas como miren hay un humor que no sé la verdad como es pero es el humor yo le digo humor estúpido pero no creo que es correcta la palabra te doy un ejemplo ahorita te doy cualquier a ver esto de Bogati ya decimos algo de Bogati entonces el tema sería helados con que y vos dices una huevada de lo mismo yo una y una y una y una ya hay personas que nos pasaba al inicio que era yo decía oye imagínate un cuy o sea por lo que vos el cuy no imagínate un cuy cogiendo con un o sea porque así eres entonces así estás de tiktok disculpame para que te pones entonces un cuy cogiendo con un conejo y el chiste es basarnos en eso y hacer humor pero si no estás metido ¿qué dices? no se puede pues loco es que es verga ya dañaste el post o sea chiste y estos manes de México dominan mucho el arte de hablar huevadas loco entonces yo les da también porque hay un público que consume eso yo creo que también el público de Ecuador es bastante conservador entonces es bacán como que encontrar ya ese nicho de que puta le va a ver lo que hables de cualquier cosa y le guste pero siempre va a haber ese público conservador que te va como que a frenar cambia ya les vale claro y justamente hay también unos peruanos ah claro has visto que hacen hasta shows pero es full cancelable pero la gente se caga de risa pero es por lo que dicen Perú es el doble triple de Ecuador de cantidad de gente de años de por ejemplo recién nomás está comenzando esto de de los tiktokers de aquí aún consideran que el tiktok o el tiktok o el ser youtuber no es trabajo el quique ay sí o sea no quiero no 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 quiero no quiero como te explico como se diría como es lame pero el quique es la mejor muestra por ejemplo a veces cuando mi mamá discutimos de que esto de esto no es trabajo de ya no sé qué yo digo así mismo la han haber dicho los papas del quique en algún momento así la han haber dicho pero cuando ya ves que tiene este negocio este negocio como lo de Luisito o sea no pegaba hacía muchos formatos y ahora ya tiene la de locales y desde eso o sea tal vez no sea mamita pero él es la muestra de que sí puede ser algo más te caiga bien o no te caiga bien entonces en ese aspecto justo puede ser eso pero en México en Perú en otros países en Colombia incluso ¿no has visto este cómo se llama el de Facebook el que vos si sabes ver el musculoso tatuado el Jefferson Cocio ¿te cachas al man? claro chucha has visto cuánto plato se mete y el man vino hace tres años aquí y pidió canja en unas hamburguesas ¿en serio? sí ¿no le dieron? sí le dieron pero cachas o sea y es así porque tú en un año puedes despegar pero el man nunca paró y hubiera podido dejar eso claro el man hizo su dinero de bromas es que eso te iba a decir también esto es una una hora unas dos horas se demora un podcast cada podcast nosotros se demora unas dos horas entre que ponemos las cosas desarmamos chupamos y cuando nos quedamos chupando hasta largo hasta 7 horas pero yo digo en una hora en especial la gente que sube contenido a Facebook creo que puedes crear muchos más videos cortos que te sirvan mucho más y generes mucho más ya por ejemplo este que tú hiciste que yo quería hacer pero vi que full gente estaba haciendo entonces dije ya nada este del mundial del trago a mí me parece súper buen contenido o sea porque coges trago chupas y después te dices pues de quesas ciegas también es bueno el quesas ciegas de que pones una caja es así o sea y te toma menos tiempo loco es más monetizado y yo también por eso he cambiado un poco mi contenido me cachas yo hago también obviamente sketch que son más demorados y todo eso pero también hacemos digamos juegos con mi familia que también nos divertimos de verdad me cachas o sea no no se hace como un trabajo así como de tienes que hacer este guión y apréndete sino es como que bacán jugamos literal entre la familia y la piscina ponemos un palo ahí y nos cruzamos y nos lanzamos huevadas y que es bacán cachas porque en cierta forma también ganamos de eso y eso te voy a decir y se monetiza mucho más esto de hacer un podcast más que hago porque bueno imaginas una hora de hablar anécdotas va a haber un punto no creo de que se nos acabe pero va a haber yo digo que el video es que siempre nos pasan huevadas también el trago nos hace pasar huevadas sí eso que casi me matan si va a salir ah sí bueno es cierto lo de sermosero se me olvidó ya te estabas ya es el que estás que me pateas que me pateas ya mira que decir la verdad y yo con el columbio la peor vez que has mociado o sea que vos has sido el infiel ya que digas que verga si no debía hacer eso o sea le diste daño eh chuta no sé yo creo que he sido súper sincero así es como que yo cuando me he mociado ya soy muy cínico ya le digo así es como que ve y pasó esto esto y ya es como que si trato de ser sincero pero de ahí no o sea que que te acuerdas que te han hecho cuando te han puesto los cachos y y no no pensabas que te ponían y te pusieron que te digas híjole esta si me dolió somos que eres burro como es a mi hija ¿cuál cuento es ¿cuál cuento? claro o así o sea yo casi no me he enterado así o sea no 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 he cachado mucho pero de mi parte no sé igual no creo que me han cachado igual pero no no sé o sea no te podría hacer una anécdota como tal porque no es como que pero nunca te han destruido el corazoncito serio pero tú quisieras vivir engañado o saber la verdad vivir engañado por fin yo sí duro que me comprende yo también no 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 discúlpame es que si es feo loco o sea es como cuando una vez dice que no sé ahorita me voy a inventar la anécdota porque no sé si fue así pero me invento dice que como ya es inventada hay como inventarse sí pero o sea pero o sea por ejemplo nosotros canchas que nosotros las anécdotas que nos podríamos inventar no nos inventamos y los datos que deberían ser cosas serias como la del armagedón nos inventamos un día yo que sé el hit le ha dicho al Juan Pablo II no sé si era pero ha dicho era un cura oiga ya diga la verdad o sea existe o no existe jesucito porque verás recién llegaron esos pergaminos yo le vi la cara usted se puso medio raro verás Juan Pablo Juanpi 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 está de compas de chill y de hecho y el Juanpi no Juan Pablo II le ha dicho o sea verás le ha dicho ábrete ábrete el vino de consagrar y se ha puesto a chupar la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder tiene poder y lo que se ha puesto a chupar dice que Juan Pablo II lo ha dicho lo que le ha dicho la verdad es que yo creo que la humanidad no está listo aún para la verdad y boom se ha andado de puñetes y entonces es así loco o sea realmente estás listo para digamos te puse los cachos bacán terminamos te puse los cachos con tal persona digamos vos debes tener uno que se apana tuyo no tampoco tienes panas vos que te pasa no si tengo panas pero no 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 nunca he tenido como un pito como que con panas pero me entiendes que hay un pana o algo así que digas chucha madre algunos de ustedes si se ha como que ha piteado con panas así como hasta darte puñetes así como por una pelada por una pelada por una pelada escucha bien la pregunta escucha bien la pregunta tranquilo escucha la pregunta no pero a mi si me pasó eso con uno de pana que yo consideraba de mis mejores amigos me cruceteo yo cruceteado y dejaron de ser panas o no claro es que ya no se puede puñeño chucha con que cara no es que ya no se puede por un aspecto si eres capaz de quitarte a tu mujer a la chica que tu quieras dame lo que sea cuando yo te conté confianza todo te quito un contrato te quita cualquier huevada puede hablar mal de ti porque te quita tu mujer puñeño que es lo más sagrado o sea quítame un trabajo de una y ayúdamelo a conseguir otro quítame un video de una quítame la vida pero imagínate cuéntame las alas cuéntame la vida claro pero sabes que mil veces quítame la vida porque desde ese momento estoy muestro en vida así loco o sea un poeta vos que puta conquista esa viena de vera loco justo los chicos de Tesla me enviaron me dijeron oye estaba diciendo esta frase ahí está ya Tesla tú por si la viena ya no sabía cómo metiste entonces eso te decía o sea es feo para mí o sea yo lo veo desde ese aspecto o sea ya cómo puedo confiar de nuevo en ti cómo te puedo contar oye sabes que tengo este negocio será que hago o no hago porque digamos vos un día me dices nos hacemos pano oye mijo voy a ver si firmo con tal marca que será pero en confianza yo te digo no mijo eso no no firmas y ha sido porque realmente te he tenido envidia claro bueno sí sí te hace pensar pero no te has dado de quiños de quiños con quién por novias no jamás por novias no no chumadito chumadito no no pero no hubo un pretexto en ese momento no hubo ningún pretexto solo fue porque yo era un cague verás porque yo en el colegio en el que estaba había un lugar que se llamaba la cuchara siempre todo colegio el típico lugar donde se van a dar de quiños el matadero el matadero y también había uno que se llamaba el arbolito que era donde todos se declaraban así era un cague porque primero se declaraban el arbolito y luego se iban a sacar la puta de la cuchara cuando les engañaban pones un barro en el medio no hijo de puta entonces claro siempre había los quiños ahí en la en la cuchara pero es como que yo digo en el colegio cachas el colegio no creo que estás como que en la edad como para enamorarte y decir güey puta voy a casarme con esta man y si a alguien le da una mucha le mato yo creo que era más ya como por ajá como por decir no chucha que yo le voy a sacar pero vos que te has dado no no yo nunca me he dado de puñetes en mi vida nunca he tenido la necesidad tampoco nunca nadie me ha querido pegar ni yo le he querido pegar a alguien serio a ver está mi guarda en el colegio lo que verás bueno yo le voy a ver a un man mucho pero ya mal plan o sea hacías bullying y te sientes orgulloso no 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 y riéndote y ahora lo haces chiste solo consta que este crimen alito ya no no verás entonces yo le decía padrinos mágicos ajá entonces porque se parecía padrinos mágicos padrinos mágicos padrinos mágicos no a mi me decían peter languila que yo era full flaco ahorita estoy gordo yo era full flaco en el colegio y me decían peter languila pero ponte ya lo que digan que fue peter pero el suco era el de los que te bailaba o sea ya llegaba un punto entonces le decían la oreja el man iba caminando y la el man ya llegó un punto de cansarse y el man se reveló botó la maleta así ahora si te saco la puta y el man dice que ya una dos te dieron flaquiz y en una me las cojo y estaba así el man punto lo que yo vi y de ahí vos da la explicación yo le saqué la yo al siguiente día llego loco no falta un día salimos pegados y dicen el suco le mató el has de ver ese suco lo de rubio ha sido por sayagui o sea loco y yo llego y le veo al man al padrinos mágicos aquí medio raspado y aquí así como que queriéndose hacer morado y al suco inyesado el brazo yo le digo a ver a ver qué pasó aquí y ahí se cuenta lo que ha pasado no pero entonces yo le estaba pegando y justo o sea iba a dar otro puñete y el man decía así se agachime tu puñetazo a la pared ese rato ese rato a mí no me dolió entonces ya le pegué todo chévere entonces me fui a la casa todo chévere una basurita entonces llegué a la casa que sí que no estaba mis papás puta pero la mano era hinchada y me palpitaba me palpitaba y yo chucha esto está mal yo verga digo y justo ahí no me acuerdo estaba una tía prima no sé dice eso está mal dice anda hacerte ver y justo tenía seguro vamos al seguro cojo un taxi al seguro digo vea estoy así hinchado la mano te quisieras robar así para que no te juzguen como empanada y qué pasó nada en el colegio me caí digo jugando básquet así que ya radiografía roto hecho pedazos y ahí a la casa yesado mi papá qué te pasó me caí en el colegio imagínate no pues imagínate al siguiente día el man dejó el colegio en serio sí pero dejó por mejores cosas la verdad pero es que yo no sé si tu defensa pero yo no siento y de ley en el nuevo colegio decía es que la próxima le mato porque casi le mató un hijo actualmente has visto ese youtubers no pues y me llamó la ingeniera pues mora ve acá yo ya así so te das cuenta los niveles que llegan dice y yo sacando la puta no pues yo fui enyesado y si ahorita ya me dijo la mamá que le va a sacar del colegio dice eso te das cuenta una pensión menos si sabes lo que hiciste claro es que a ver discúlpame claro los fiscales mientras menos mientras más se vayan mejor pero en cambio los profes mismos saben vos estás pegando a los fiscales para que se vea en los pagados no en todos no en el de nosotros pero discúlpame pero si son unos buitres es que la plata manda disculpame yo no creo que tú lo hacías como bullying o me puedes decir lo contrario sino yo siento que era de ese pana cargoso pero tienes que saber con quien es el cargoso o sea pero por ejemplo entre nosotros somos muy cargosos yo me doy cuenta que al menos de este por ejemplo a veces ya dice cosas que resultan muy ofensivas yo pero si te hace huevas digamos a vos digamos justo con lo que dijiste con la cara ya terminaste te engañó con el es que soy brandon tú ya estás en la mierda y te dice y se te acerca y te dice alguna huevada así como que bien hecho así lo sabes te hace horrible y luego te dice un chiste no vale hacer una broma no vale hacer pero es porque con nosotros loco entonces yo siento que él también pensó que el chico era así que se aguantaban las bromas y las he hecho bullying pues yaño lamentablemente sí pero desde ahí cambié eso es la mejor forma de crecer es aprender entonces si no ha sido como cero sin fiel tampoco ¿por qué no si hay fotos tuyas besándote con alguien en Estados Unidos? qué barbaridad eso es ser cojudo pero sí fue infidelidad o sea sí fue mucho o fue algo de que actuado porque por ejemplo no sé quién me había o bien un video tuyo alguien me comentó que tú le habías dicho para no decir nombres a una pareja tuya de que te tienes que ah sí bien un tiktoker que te tienes que dar besos o picos en un show porque es show sí eso no era show no no eso no era show eso fue después del show ah ya eso fue después del show no no fue show pero es que no si yo en una parte del show es como que a veces me doy una mucha así como que para la emoción así y no es como que estoy viendo a la más guapa ni nada no es como que a veces una viejita una viejita una viejita en España y eso que no publiqué la mucha o sea yo le di la mucha así como que pero la man en mi video sale así como que ah quiero que me hagas un hijo que te amo quiero que me hagas un hijo y me denunció me denunció y me hizo bajar el video así porque no le hice pero imagínate te denuncias así porque no 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 quisiste hacerme un hijo si recién salió una noticia de que decía que le denunciaron al hijo porque todavía no le daba un nieto cachas que tu papá te denuncia porque no le das a su nieto es que ahora mija a veces la querella que se dice que es la denuncia particular así se dice mija en el mundo de las leyes abogado ah claro que eres abogado se me olvidó se me olvidó viéndote así se me olvidó no de tesno ya es cosa diferente pero o sea ahí puedes denunciar lo que se te dé la gana ya que ganes como decían mis profes es diferente pero ya la denuncia pero si has litigado en los juicios del curso claro de chiste ahí viene el tiktok pero eso te decía por ejemplo mis profes igual gracias a dios como es un podcast según yo no estamos somos panas sentados conversando no somos porque vos sabes que a los tiktok a los que vayan así siempre les ven las huevas en ese aspecto claro eso ya es un poco ya humillante o sea no sé si humillante pero bueno no me llevo con ninguno tampoco pero a nosotros era como que en cambio a mí me sirvió mucho eso con mis profes o sea si era como que ah vos que cae si eres así y como yo soy exactamente la misma a mí también me sirvió o sea cachas es como que aquí que haces reír no es como que estás haciendo algo como tú es denigrante o una cosa así entonces a mí a mí sí me sirvía pero ahí loco es que me gradué aún no tengo el título ni tengo el carnet es que tengo 22 años mija ¿en serio? sí me gradué hace ¿cuánto? ¿un mes? ¿ni un mes? yo ya hubiera podido estar grabado una semana yo ya hubiera podido ser todo un ingeniero la verdad si no hubiera tomado esta decisión de mi vida pues no te arrepientes cabajo no pero ingeniero de qué eléctrica chucha mija tú sí eres pero eras nomás estudiante ¿qué semestre te quedaste? hasta terceros llegué al predice no pero en el primer semestre casi hacen huelga mis compañeros que no ves que en el primer semestre yo no iba a clases yo era como que puta no no se hacía huevadas y salgo como el mejor del primer semestre o sea la mejor calificación y pucha es que yo me despertaba con mi profe flor y se llama es que no es que los profesores de ingeniería son unos chuchas o sea perdóname pero son buenos tragos chuchamoseros no estoy diciendo que mi profesor Flores era mojero por si acaso porque ya dije el apellido Flores igual ya no trabaja en esa ya creo que le votaron por eso mismo pero era un cambio porque nos habíamos pegar unas chumas con ese Flores y con mis compañeros y como yo tenía un poquito de plata pero yo animaba un colegio y me pagaban 70 dolaritos y alcanzaba para dos Johnny rojos y yo Flores patas compremos Johnny así y sabíamos ir en la camioneta el man tenía una Hilux como típico ingeniero así eléctrico así una Hilux así nuevita y nos sabíamos ir en la Hilux así chupa 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 y luego el man amanecía en mi en mi departamento así un pana botado por ahí el Flores botado por allá y de ahí me acuerdo clarito que una vez teníamos prueba 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 el man era de matemáticas así pero el man el duro el duro así y yo profe veándose así chucha no hemos estudiado nada no tomé la prueba no Quique tengo que tomar ya anuncié la prueba tengo que tomar bueno vamos estábamos dando el examen cuando el man solo se acerca a mi 10 hazte como si haces Quique no pasa nada y yo ¿qué hago? entregué primerito me la saco y ya hay toditos y ya hay toditos en el primer semestre pues chucha yo salí como que con nueve algo así todos y este hijo de puta ¿cómo hizo? estudiando estudiando así como se así como se chupa se estudia como se chupa se estudia y no pues si se hay macolita bueno los profesores refiriéndose a los hombres oye pero justo justo hoy salió un tiktok en donde no sé si le cachen al doblados es un man que es de Doraemon y todo eso ya sale la cara de los si si el man ya hace rato ya reveló yo me cagaba de la risa con sus doblajes de Doraemon era muy bueno el man y justo hoy hace un tiktok de que sale una man y le preguntan ¿qué pasaría si tú hubieras nacido en Ecuador? y la man dice seguramente fuera pobre y el doblados dice pobre y todo pero nosotros somos el segundo país con el huevo más grande del mundo y es verdad confirmado grande y chueco grande y con chample claro es que es un chiste local porque su quito tiene el miembro hacia un lado con chample pero ya es seria la cosa ya es muy ya parece que es vuelta en un loco o sea ya claro ya es una especie de gas es un poco ya ya suquito te estabas pensando hacer el miembro ponle ahí eso estamos ojos visiante estamos ojos visiante un río en los huevos así como para enderezarlo si ves que es feo va a ser bullying ahí sigue ahí sigue molesta no va a dejar pero la del profe decía nosotros una vez yo siempre decía loco hay que tomar con ese profe hay que tomar con ese profe porque no es la bueno es que solo hay uno bueno entonces decía ay que tomar y nunca loco nunca 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 y en eso un día pa le vemos chupando en el parque loco y dije este es el momento estaba con la Jenny Sherena Cheche y creo que la nita este es el momento digo ay nos frenamos loco que vas profe como esta pero ya estaba mal loco entonces más bien le cuidamos y de ahí vino la mujer emputadísima nos mandó al carajo dejamos todo eso y a la siguiente vez me dijo a la siguiente vez me dijo oye López usted es que ha estado pero verana vea profe yo a usted ni le conozco y me dice pana loco y ahora lo estoy diciendo en un podcast entonces censurarás de laboral y una vez le encontré un profesor en un chongo esa es decir bien densa ¿no? si y es full cague porque verás la primera vez que a mi mis panas me llevaron al chongo si apenas cumplí 18 puta los típicos panas cargos porque mis panas eran mayores a mi yo apenas cumplí 18 vamos Kike vamos Kike vamos Kike vamos Kike vamos Kike vamos Kike vamos y yo puta huevadazo pues y yo que llego el dueño del chongo me ha sabido conocer y yo era recién comencé a hacer videos y me viene un man y me dice oye brother salgamos rata afuera ya tengo que decirte algo y yo chucha me aceptas una cerveza y me dice no ¿cuánto? yo soy el dueño de esto me dice puta pero mi huevo es super fan tuyo digo oye pero no creo que pueda mandarte un saludo aquí no 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 pero vámonos acá afuera al parque a ver puta una pared blanca y me grabó y de ahí le encuentro a mi profe en el chongo y yo ya pana del dueño cosa que mi profe a mi era un cago porque en el chongo había un hijo que se llamaba o sea todos le jodían de chichico porque era igualito al chichico y era el que servía el trago y yo chichico dos tragos para mi profe y mi profe fue mucha feliz por eso por eso creo que fui el mejor alumno en el primer saludo yo lo que digo a nadie le importa como llegaste a la gente le importa que llegaste o sea a la gente no le importa si vos en algún video fuiste cancelado no fuiste cancelado en algún video hiciste huevadas se burlaban ya eres kikahab y eso es lo que le importa en mi caso no le importa eso ya soy abogado igual mira o sea para mi de nuevo claro ejemplo es Bad Bunny pues loco era la burla antes vino acá y no llenó claro no se presentó y la primera vez yo fui yo estaba al lado del Bad Bunny ahí estaba en la misma silla en el teatro de la casa de la cultura no había nada de gente que le hicieron a la gente que estaba como que en la general bajara toditos para que se vea un montoncito así considerable a ver si canta y ahora llenar puta en media hora a un atahualpa no pues llena el Diego en el estadio va a llegar va a llegar si no se no le conoce las noticias de Ambato no le conozco ya cuando nosotros comenzamos es que nosotros no éramos ni populares ni nada ni íbamos a fiestas ni nada es como que comenzamos todo gratis mija ya cuando era Diego ya estaba ya era Chimbos incluso cuando ya comenzamos pero Chimbos era como que la sensación en Ambato claro es que eran huambras y eran huambras pinteros también el Richard es más hermoso el Richard es lindo ya comenzaron ese aspecto y de ahí ya vinieron a Quito es más ya creo que se separaron incluso ya el Diego ya sacó ya sacaron Buena Vida Mala Fama incluso y ahí nosotros recién comencé en el anterior podcast y ahora o sea ya es diferente no le cacho quisiera tener contacto quisiéramos igual hacer justo esto porque igual he visto que a él siempre le hacen entrevistas sí y el hermano es súper cargoso es como que a veces hablando con el Diego digo nosotros también podríamos hacer un podcast porque es como queíamos cuando cuando nos juntamos con el Diego y el Brandon esos hijos de putas tienen un humor así como el que tú dices que es como que bien masticadito como que para que muy poca gente va a cachar pero son unos chistes demasiado hijos de putas justo yo vi uno que hizo el Nexar que era un cortito del Nexar el Escrizó y Brandon y el Diego Villasís que hablan de las princesas es un cague pues mi hija creo que tres minutos pero de puro puro chiste 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 y hablar huevado y ahí es donde yo vi otro tipo de Diego porque tú ya más o menos porque verás la Majo y todo una vez me prestaron para ver estos cursos de stand-up de comedia en medio te explican que estás haciendo o sea cada cosa cada huevada que hablas tiene una explicación en lo de la comedia y ahí yo vi pues que justo el Diego dice algo así le dicen una cosa media pendeja y él me dice no pero sabes yo con quien ahorita me invento porque no me acuerdo con el como se llama con el jorobado de noche dice lo que tiene de joroba le sobra de algo así o sea que en ese ratito se le haya ocurrido ese chiste o sea debe ser así pero todas que son no mi nuevo proyecto sean ateos o sea todo es como que la hacen entrevista es que su doble personalidad pues el profesionalismo pero chucha no sé creo que si sirve vos en algún momento si crees que si eres dos doble doble moral doble personal doble cara doble cara no sino como que en algún punto eres alguien y en otro si pues porque toca hay momentos en los que tienes que ser un poco más formal es como para mi era un poco difícil como que en cierta parte ser jefe porque yo soy full yo soy un guabra entonces como me van a tomar en serio como me van a tomar en serio si soy full jodón y todo entonces hay que tener como que a veces un cierto como que no ya tenemos que hacer las cosas bien y tu ya has ido a la tele tele como se dice a la tele grande tele nacional tele nacional tele pública y has ido y RTU que siempre acolitan es la típica porque el cucho con Q el man estás grabando en serio si pero en el de Guayaquil tú solo le escribes RTU y te dicen ya mañana vente creo que soy como pan así como que vente mijo pero vente a las nueve porque nos quedamos chupando o sea no les conozco pero creo que es así porque si ah solo a RTU no has ido a Coavisa o a Tel Amazonas creo que si salió una vez en Tel Amazonas en América salió una vez eso si fue que horror discúlpame ese si fue un sueño hoy si te ganaste mi respeto salir en América vive y en el no no noticias ah claro ese es el sueño más grande de cualquiera claro y te presentó el man el de la voz sexy no vino el como se llama el que se le hace como de 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 Mashi creo que es ah pero también saliste en no no noticias claro pero en América vive quien te dijo el de la voz sexy fue el que o sea el te presenta los emprendimientos de los youtubers en Quito hijo de su madre y vos sales así de las fotos de fantasma ¿no? así vos y yo en las alchis hay fantasmas oye sí no hay fantasmas en las alchis sí se roban la plata chuches chuches que complicado así no así no es que ya cuando te mete esta beba de emprender puta es un dolor de cabeza pero es chévere cachas y no te han querido clausurar dos veces me han clausurado ah ya te clausuraron me clausuraron claro sí me han clausurado y todo pero bacán cachas o sea de todo de todo se aprende así eso es lo lo chévere así igual la salchis es como que no es mi ingreso principal así es como que me dedico a otras cosas también claro pero y te clausuraron bien clausurado o por odio creo que también si era bien clausurado así es que sí me pasé de ver o sea había mucha gente y era pandemia entonces sí era como que un poco entendible me cachas un montón de gente aglomerada y todos como que media pandemia claro sí que contaste que los helicópteros han sido pasar y han sabido claro es que el EQ911 tenía ese sensor como para medir la aglomeración y ese sensor ahí qué pasa qué pasa en la real audiencia y pum son las freidoras de la gente dice que al inicio hicieron caganate gente era demasiada gente no y qué tal cómo viste eso lindo esa experiencia sí claro pues fue una experiencia súper chévere así sea yo disfruté mucho de porque yo los primeros días creo que fue uno de los tres cuatro primeros días que atendimos yo atendí o sea yo les atendía así como que yo cobraba yo hacía toda la huevada no había como vender más cosas que solo la salchipapa porque imagínate en hacer más platos se podría decir como que la se demoraba más entonces dijimos no solo salchipapa por inauguración y yo mismo las atendía y la gente llegaba con trago así es como que sientes ese cariño me cachas que te tienen que aparte de apoyarte o sea bacán que te apoyen comprando o sea haciéndote el gasto te lleven un un recuerdito que te lleven una botellita y que te digan así con todo el cariño así o sea de corazón así como que qué bacán que te esté yendo bien así bacán eso llena muchísimo cachas entonces eso es algo que a mí me gustó full y que ya o sea hay gente que siempre va a hablar va a hablar va a hablar ustedes igual de ley ahorita tal vez todavía no les jodan tanto pero ya de ley alguna vez va a pasar algo y les va a mejorar un montón así y eso de ley siempre pasa o sea pues joder en el aspecto del agrandado de cualquier cosa sí de cualquier cosa porque la del agrandado yo siento que es la que de ley te va a pasar y la que por ejemplo a nosotros ya nos está pasando tenemos un pana no voy a decir el nombre pero vos sabes quién eres maldito puerco porque te digo así lo que yo más odio en esta vida es que sean agarrados cuando son agarrados el pollo o sea agarrar el pollo el pollo porque verás o sea está bien loco que se haga agarrado ponte como a veces no y mija voy a cuando era que dijiste que no tenías plata cuando fuimos a Rambay así dijiste pues cinco dólares pero yo dije vengo más pero dices pero era como loco veíamos que el man no 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 o te decía o te decía no 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 voy a tomar porque es que yo no voy a tomar pero cae no no voy a tomar y toma luego le ves al man sirviendo luego le ves al man sirviendo a gente que ni está con vos claro y luego el man echó funda y te dice préstame para el taxi claro sí ajá sí sí pero ya es muy 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 específico vas a darle así ya vas a ver porque la verdad que es muy buen amigo al menos mío es muy buen amigo me ha colado en cosas que ni estos me han colado demasiado buen amigo pero ya era ya era una dos luego incluso mija ya sabes que ya no vamos a tomar digamos hoy vamos a hacer un asadito ya entonces mija pues asadito pues ya sabes ya entonces no mija yo no voy a tomar y digo tampoco vas a comer no es que ya vine comiendo bueno pero luego es feo pues comer y no dale pues claro entonces mi hijita quieres un poquito luego ya ves que se levantaba cogía nada más bueno no pasa nada cuando hicimos las papas fritas cuando hicimos las papas fritas no pero esa ya se pasó sí pues mija no puso nada no puso nada y se me acaban toditos se cogió se pidió para llevar loco cogió y se fue llevando para la casa y nosotras estábamos grabando y no comimos no comimos claro estábamos esperando acabar de grabar y estaban las papas en el horno todavía o sea para que se tengan calientitas otro otro hemos tenido dos es que me dijo el nombre pero no era él bueno estábamos terminando de grabar y estaban las papas en el horno loco y de ahí nosotros seguíamos grabando y dice ya me voy ya me voy y se va loco nosotros que llegamos a la cocina tres papas creo que había yo como ya estaba medio chumado ahora de vez como le poteé al falcón no ves que verás porque mi corazón me decía que era él claro yo bozata puerco yo estaba grabándolas el otro llevándose todas todas las el quintal de papas de la casa es que siempre que grabamos bueno en ese entonces grabamos con ya traguito pues estaba medio fuerte entonces grabamos justamente dos te acuerdas de mi casa grabamos dos videos entonces este man ya que no quería tomar ni quería comer no puso nada y nadie doy a freír puta se fue tomado comido es que este man ya estaba medio dice mija trae las papitas es que no se me ha pasado es hambre llega sola ganando la salsa de tomate dice trae las papas mija yo voy hasta mis papas me como oye si son malas no son buenas oye si son malas es que la gente sabe decir eso pero otra vez el cacas dijo que era feo al inicio y luego dijo que has mejorado es que literal si hemos mejorado porque yo probé al inicio estoy super sincero así si hemos mejorado bastante así es que ya cuando metes ya procesos ya cuando haces cosas o sea nosotros a las papas ya les hacemos un proceso así de que desde que están así como que huahuitas antes de freírles ya les metemos como que vinagre y sal cosa de que ya tengan un saborcito especial cachas y ya yo creo que ahora son mucho mejor así no hay por aquí las papas no cerca de no 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 chale entonces bueno algún día hemos de probar y vamos a decirte que si algún día comparen compra una salchipapa de a dólar en cualquier lado y compra una de las mías cuando yo probé yo probé la hamburguesa y la hamburguesa se me pareció muy buena la tuquísima es buena pero no probé las papas no te podré decir pero bueno y ah y ya pues yo voy al horno franquicias disponibles y saco unas 10 papas contadas 10 papas contadas y una salchicha y yo con este estamos los 4 claro y digo y ahora que le digo a este verga digo que no hay papas yo puse solo los 2 creo si compramos chuchi y llego pues digo mija estoy come vos chuchi ya el jefe vaya a hablar pero es que en el aspecto era que justo por ahí o sea me emputé porque no dejaste de verga y justo este se botó algo así como que le mandaba a la verga a este man y le decía vos vos te acabaste y el pobrecito y cuánto te veo cuando vos estás deputado que te vean cuánto te veo no es la plata de dónde me saco me comeré las monedas hasta que sabes cuando me cabreé yo quería ir a Brech no sé si aquí también hubo en Quito Brech yo quería ir pero yo discúlpame bueno aquí en Quito sé que se manejan otros en Ambato 10 es con artista 10 dólares es con artista un cover si es un artista bueno 15 así hasta 20 por ejemplo la fiesta Boo que vamos yo loco como te voto la publicidad la fiesta Boo por ejemplo es dos personas en 20 dólares en 15 ahora ya es la preventa son cosas así no es tan caro nadie pero vamos nosotros vamos a animar no pero o sea me entiendes es así en cambio aquí fui al lobby a ni sé qué chuchi era cosa de que la entrada 20 no te incluía nada claro aquí veo que es más caro pero entonces loco yo quería ir y justo una semana antes salimos con este man nos ponemos a chupar y estábamos con otras amigas entonces obviamente el man yo veo que el man también quería quedar bien entonces digo mija sabes que en la discoteca compremos una botellita y estaba 35 baratazo ajá o sea tal vez allá pero bueno para nosotros no tanto es que ya te está yendo bien pues hermano no es que acá en la discoteca cualquier botella le sube en el precio full claro me dijeron que un antioqueño de la tienda 15 dólares la discoteca 80 a mí me dijeron que el antioqueño estaba 100 claro es verdad te dan algo gratis y habla vistas y entonces el yo veo y le digo mija y ahora es que mija yo no tengo que soy es que digo loco y como es mi pan y le quiero tanto loco así hago el inmenso esfuerzo loco de no comer dos semanas con tal de comprar esa botella el man que quede bien quedamos bien los dos bacán dice que a la siguiente semana ya me quedé ya no pude ir a bridge porque y veo en el estado del hijo de pucha ahí en esa cámara 360 agarrado la club y le pongo y le digo mija de donde loco donde te ganaste la entrada le puso o sea como hiciste para ir si estaba acá estaba allá en ese momento creo que estaba 20 25 con mi plata ah o sea la anterior semana pues invitaste el trago invitaste la comida sin vergüenza que no tenías no dijiste pero ahí si vas y es el típico pana que le ves en toda fiesta en todo asado en todo concierto pero al rato al rato no tengo y dices claro que vas a tener que vas a tener si te vas a todo lado pues hermano claro pues también justamente te acuerdo esa fiesta que nos invitaron y tú no fuiste ni fue el espi ni fue el falcón no sé si te pasa eso de oye mijo da subiendo un estadito de esto y entras gratis y yo voy pues y dice tú eres el de los ahí humildemente y digo si mijo y el man atras soy yo también y ya mijo di el nombre de estos del falcón o del lesbio y porque dice estoy con un pan a más digo ya y entra a veras gratis porque estaba 10 y ya entra gratis entonces el man estaba en el circulito que estaba yo y digo ya pues cojamos 5, 5, 5 para una botellita y es la entrada a mitad de precio para darte tragos chuch y no vi yo voy mija 5 que no voy a tomar digo hijo de ya sabemos no mija y si le iba a mandar a la verga yo en fin esto no es para que te enojes sino para que cambies y mejores si es que sabes quién eres para que sueltes si es que sabes y si es que no sabes ya además de chuncho hermano abre los ojos también eres vos ya pero eso es para que yo tengo una full bacán con las fiestas así y mis primeras chauchitas fueron haciendo fiestas así pero de las ilegales así que permisos ni que huevadas secret location y fue un caño porque yo alquilé una quinta así en la armenia aquí en el valle bacán así me reúno con el dueño de la quinta lugares amplios 300 personas si le digo es una reunión tranquila van a venir unos amigos vamos a festejar mi cumpleaños bacán cuando pago 500 personas afuera entra la gente así costaba 3 dólares 5 dólares cuando de la nada la típica fiesta chuchecha de huambras cae la policía duró dos horas la fiesta y yo con galones de puntas que había comprado para darles en la barra libre supuestamente pucha tocó darles toma 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 y el dueño era no me dijiste que era una fiesta privada está la policía fuera de la casa le digo señor no es mi culpa de que tenga muchos amigos de que te quieran festejarme mi cumpleaños pero estás estás cobrando entradas para eso necesitas permisos es una colaboración es un regalo de cumpleaños que me están dando mis amigos nadie está cobrando entradas cuando ya entró la policía imagínate había gente que pagó los 5 dólares estuvo 10 minutos y se acabó la fiesta puta y me querían linchar y yo dije ya se cagó ya se cagó me voy así me cogí la plata me metí al baño y me quedé encerrado en el baño y afuera del baño y la talaga sal chucha que te queremos sacar de la puta y yo policía policía aquí estoy mil veces me voy a entregar me voy a entregar y el señor dueño de la quinta ¿dónde está el organizador? el organizador y el organizador se lo da en el baño y los otros porque eso nunca organizas tú solo y los promotores los panos los panos esos manos se les lincharon creo que a uno hasta le fueron pegando y todo así y yo encerrado ahí en el baño y de ahí me tuvieron que sacar así como por atrás así en un carro así como que como famoso mismo chucha de ojo con la plata claro es que si no con qué pagaba todo lo que estaba endeudado no es que estaba en un punto en el que iba a ganar si que ganaría 100 dólares pero es como que no podía devolver me quedaba en contra por mil si solo esa huevada de quinta costaba como 500 dólares es la típica la que hacen muchos de los ecuatorianos que van pres hacerse el muestro nadie busca por ahí asomas por Tulca así a medio muestro ya 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 se ha puesto por Colombia ya se ha puesto claro es medio grave esa huevada de hacer fiestas yo también tenía la ilusión de hacer mi cumpleaños así cada año y así fue y así fue pero se dieron de golpes no cobraste entrada yo sabía yo no cobré entrada pero luego yo hice otro hice otro y ese si me salió del putas es que ese sí lo conseguí en cambio lugar dije bacán llega la policía sin problema por los menores de edad por puro guambra 16 años que iban a esas fiestas y yo decía necesito un lugar donde guardar para tanto guambra y me consigo un lugar donde abajo tenía una quebrada y había una bodega ahí en la quebrada yo le digo al DJ verás cuando llegue la policía tú solo pones la sirena así y literal así llegó la policía y todos los guambras abajo abajo eran como que y ya borrachos revolcándose y entraba la policía y era un cague porque era como que se bajaban los lentes todos mayores de edad y esta privada y se iban otra vez y eran abajo otra vez volvían y los guambras a meterse allá y esa sí me salió bien así esa sí fue una de las primeras fiestas que sí me salió del puto es que meterse plata en fiestas sí es bien pero yo me di cuenta de que sí es mucho permiso mucho trámite es que no existen los permisos para las fiestas esas de guambras el permiso de los papás el permiso de Dios ni a los papás sabe yo diciendo claro pero es que esas son las que más ganas y ahí me cerraron esa fiesta porque había una mamá afuera que mi hijo se salió sin permiso para irse a esta fiesta digo señora si quiere entre ya entre usted y búsquera a su guagua y era la señora buscándole buscándole luego ya aparecía el mocoso por ahí ya estaba arrastrado por ahí torcido por ahí torcido por ahí aquí en el valle hay full de eso si venía gente de todo lado así era loco sabíamos poner buses buses del quicentro buses del quicentro sur y venían buses cargados de guambras a las fiestas pero es lejos el valle de Quito Quito no sé unos 30 40 minutos pero hubo una fiesta que era súper como que reconocida que fue la rácata no sé si alguna vez escucharon no sé si llegó esa noticia es tan vato sí 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 cuando eran todos los famosos esos de la Pamela Mero Ortiz el Sebas de Herbas ¿no les cachan? no mija no el Sebas López mi hermano ah es que este también vivía en Quito vos ayúdame es que eran como que los famositos de esa época acá en Quito y se les ocurre hacer una fiesta que se llamaba rácata ahí hasta un video dieron cague porque los manes eran como que los más conocidos y decían así como que hola yo soy digamos Kike Half y te invito a la rácata cuatro así era un montón de vergas diciendo te invito a la rácata cuatro y literal te mando un zinc el Brandon el es que soy Brandon es una parodia les hacía decir a las señoras del Bonais hola yo soy Martita y te invito a la rácata cuatro literal esa fiesta valió ¿algún comentario? una verga yo sé yo sé yo sé algún comentario amigo que nos devuelvan el dinero y esos capos hijos de cinta llegaron como que un montón de gente y no duró nada llegó la policía llevaron presos de un montón de vergas y era un cague porque los mismos famositos que estaban promocionando les veías ahí en el patrullero por eso yo dije no no ya no ya no hay como hacer ya fiestas ya no hago es que en ese nivel donde se te caiga una huevada así chucha mija pero recién justo una fiesta de alguien que nosotros de hecho promocionamos y pedimos disculpas tres veces que se ha ido la luz yo vi a lo de chucha yo vi a lo de pero bien el DJ loco eso si ve es estrategia el man no ha contratado la luz de a de veras o sea dice que tienes que tener un generador fue con generador o sea no no ha ido con o sea con o sea sin generador conectas directo a la luz y dice que cuando tú haces una fiesta en una quinta y bacán tienes que llevar un generador por si acaso porque son tantos equipos tantos huevos que se te va fácil ha ido loco entonces el man minuto loco el minuto de la oscuridad el minuto de los besos alócate 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 oye ya aprendieron así listo se acabó el beso de tres el beso de a cuatro venga todo cuatro veces la tercera y ya tres veces limpia para brisas limpia para brisas prenda todas sus linteras limpia para brisas limpia para brisas ya pero tres veces chucha ya la cuarta que se la ha pagado dice que ya pues ya la gente ya no había con quien besarse si se ha quedado un beso de diez hecho dice en este momento vamos a hacer un minuto de silencio por dice no sé por qué también haría el minuto de silencio uno de nuestros organizadores que está en un mejor lugar se fue a estados unidos los organizadores está así medio triste y ahí ya de ahí ya por suerte ha acabado la fiesta loco pero ve ese man al man hay que contratar al equipo de marketing mija sabes quién se hizo famoso una vez no sé si el cacho de albarian sebastián sí 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 el su primera vez se hizo viral ahorita ya es medio conocido y todo ya hasta canta y todo y el man una vez se hizo viral porque hacía eso de la mega party de los chicos de los retos te llegó la primer mega party de los chicos de los retos pero malo algo no me llegó a mí una dimensión la mega party de los chicos de los retos lluvia de condones y empezaba a decir así puta como me cagué de la risa con ese video hice hasta un video inspirado a él es que vos necesitas cuentas dices pero es que hay gente para todo o sea tal vez vos vas al norte y hace lluvia de condones y nadie te recibe pero vos vas al sur y estás loca y evitas tres embarazos claro o sea escucha lo que nosotros decíamos con los boxers de Mao yo subí una historia justo me ven a veces cinco mil seis mil personas de la historia que sé que en un aspecto tuyo no es tanto pero yo mi hija me puse a ver en las historias la gente no sabe ponerse un condón loco porque me ponían comentarios como si mi hijo yo quiero ganarme el boxer del condón porque a mi a cada rato se me rompe es como que eres vos un árbol gruto que eres para romper te pusiste mal si mi hijo es que yo me quiero poner porque siempre que me pongo y luego saco sale volando dice o sea yo mi hijo quiero que te pongas al revés y sale así o sea no sé que onda sale volando y es la educación sexual en el país te ha hecho una basura si deberían ya un poquito ya también meter eso en sus podcasts enseñar un poquito eso de educación sexual pero no sé si o sea no la verdad en cafecito de las cinco loco que es más serio creamos cafecito de las cinco es que es más serio oye ve serio entrevista córnica tiene un cura tienda marqués o sea tiene como un aspecto por ejemplo o sea que yo no estoy en el cafecito de las cinco estás en la country panel la country panel o sea que no te parezco serio sí pero no quería llevarte a ese lado no a ver serio serio que digas uy que seriedad pero ya te hicieron esa o sea la entrevista ahí es igual una conversación pero ahí te pregunto más de tu vida todo ya hay tres podcasts y me imagino que ahorita que estás en gira de medios has de sacar diez podcasts hablando de y cómo estás tú y cómo te sientes y esto es un caso siempre las tres cuatro preguntas que siempre me hacen y cómo decidiste ser influencer qué es ser influencer qué pasó con la curly te consideras cantante chuche yo es como que ya sé qué responder en cada una pero es como que ya aburrido entonces yo al darme cuenta digamos con Marqués íbamos a hacer igual lo mismo íbamos a hacer el Marqués es mi vecino vive acá ladito ah es que estamos es que este también vive lejísimo claro él vive acá en Alan García al ladito debe ser pero guerra de artistas es esta mi vecino mi vecino es Marqués imagínate las muertes de Marqués es una locura no era chiste si es por aquí si es por aquí si pero no no era chiste te digo en serio no si no aquí atrás si no 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 mi vecino es Marqués Gerardo Morán Jaime Enrique Aymara la de la bomba la hipatea balseca es mi vecina ah por aquí vive en serio claro yo desde que nací sabía que iban a ser aquí en unas tierras de chicheros oye no has grabado nada con el máximo escaleras estoy justo grabando ese máximo él también es mi vecino oye para Isabel aunque sea ese mi hija es que ese sí loco es una locura ha escuchado fotito para el face fotito para el face esa es su última la de la de bueno la del mandarina ni se diga la quiero volver a hacer esa ni se diga agüita de canción queremos sacar queremos sacar una canción esa la de mayores y menores como la de Bad Bunny y Becky G criosa así como que el máximo dice por qué quiere estar con un man mayor y yo por qué quiere estar con un man menor como un versus claro algo así pero oye pero eso te iba a decir él escribe sus canciones sí es compositor él es compositor por eso yo también o sea esta canción que estamos haciendo ahorita y estamos ahorita elaborándola así calentándole un chance a ver qué tal sale es igual es inédito porque eso te iba a decir es las canciones que mantiene nos habla del ecuatoriano ecuatoriano pues ya yo desde adeveras fotito para el face te habla de toda señora que quiere la foto a cada rato no te lo ha pasado cada rato vas a comer están que la foto que la foto que ponte ahí que saque el cuello de un lado y cosas así oye pero el aladino si es un personaje cuál aladino el aladino cantante o el aladino al aladino no se va a dar el honor todavía ese sí es de más yo una vez la escribí pero ha sabido vivir en Italia en Francia claro una vez escribí me contestó no sé si él o la manager y me dijo que trabajaba que él está en Italia aquí verás vamos a hacer un remix que va a estar muy o sea va a estar muy bueno así que ya está confirmado se ha escuchado la canción de la de como como puerco de los chicos dulces la de como puerco como puerco como puerco así me dejaste eso es como puerce esa vamos a hacerle remix con María de los Ángeles con el John Valverde y con unos dos más ahí la junta esa va a estar brutal esa va a ser como el de te boté remix claro si ahorita me dice mañana le voy a extender a la pista como a nueve minutos yo quiero un chanteo si quiero un minuto así como puerca sucia metele full flow claro que parece podcast esas canciones ya no se dan mucho esas no casi si he escuchado la canción de la vagancia creo que si esa canción salía en esta época puta les acababa la que dice longa sucia me cambiaste por un cara de verga india puerca eso en esas épocas toda la gente cantando ahora saca eso claro es como cancelada la vagancia pero imagínate más claro puto de molotov es un himno allá ya no se puede ya les cancelaron si hasta como es a este zorrito de los dibujos de que querían cancelar claro que ha sido acosador dicen o no claro como se llama el era bueno le pones una fotito mija la primera la primera edición la primera edición ¿cómo se llama el? el jepe el pepe lepu pepe lepu todo un machista pero vos que piensas porque verás muchos le ven yo le veía como un man elegante conquistador elegante el marihuanero es elegante el pepe lepu es elegante el caminazo pero yo además le vi o sea bien loco alguien que se esfuerza por lo que quiere y todo eso pero luego escuchas lo que dicen y te dices bueno también puede ser acosador no es no o sea hay cosas que me quieres decir no no que fue y eso no ya los viajes queda para otro podcast yo creo que tenemos que hacer otro podcast está buena la conversa la verdad pero siempre dicen así luego ni el mensaje sabe oye que puta que excelente mi hijo siga adelante bloqueado ya luego traje solo el número del manager no yo no sé yo no sé yo soy súper fresco la verdad no pues sí sí porque tenemos que hablar de viajes ya con viajes ya nos mandamos una hora así que una más denle like denle like si quisieran que hagamos otro podcast suscríbete si quieres comenta poniendo condiciones a qué invitado quieres que traigamos cuando lleguemos a 100 mil suscriptores vamos a traerle a quien será complicado quien vos lo has visto que es complicado yo por ejemplo mi sueño más grande es Carlos Michelena él es complicado él es complicado yo ya medio le estoy consiguiendo por ahí medio así pero no sé le veo medio difícil él era mi ídolo de la infancia yo de chiquito me pintaba la cara de blanco mi abuelito era súper fan del Micheleno gracias a él es que cacho un poco de la comedia de Micheleno y yo me pintaba la cara de blanco pero si te hablo de 10 años y trataba de ser como Carlos Micheleno pero la primera la vez que le conocí el man estaba Pluto ¿serio? Pluto el man toma durísimo todo artista es bohemio claro pero hace cuánto tiempo porque según hace unos cuantos años así estaba en la lourde Estiván me invitó estaba en campaña me invitó a un evento donde él también se presentaba y el man literal es como que yo quería saludarle tomarme una foto con el man y el man solo pasó hecho verga y por poco me empujó así y me votó y yo soy tu fan es que dice algo algo que dicen que es mejor no conocer a tus ídolos loco yo por ejemplo para mí igual tú ya me conociste él no no yo soy tu papá la verdad mija te agradezco porque si ha sido no ha sido como dice eso de que dicen que mucho hombre es mentira de que mucho hombre eso es mentira de que ah no les han dicho de que de que que mucho hombre que mucho hombre yo les escuché que mucho hombre pero no pero si te has dado un beso de chilo con tus panos ustedes han dado una mochita entonces yo no loco dicen que es masculinidad frágil yo digo que no me gusta dale un beso beso de fardo yo no loco porque y el viejo atrás de las cámaras que se retire ya de mi casa no yo no yo no me he dado un beso loco con ningún hombre no sé ya se ha llegado el momento yo creo que se ha dado escondidas solo yo así no 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 he llegado loco pero que tú digas aparte Carlos Michelena o sea me dijeron que justo Marquez me comentó que es alguien muy serio loco o sea que es como llegas ya tiene que estar todo listo ahí sentados todo hermoso en un lugar bonito y ya o sea y porque me había contado una anécdota igual que en Telamazonas Telamazonas o no sé qué canal le hicieron esperar cinco minutos más de lo que me debía y ya se fue pero no por mala gente sino como que me dijiste esa hora y esa hora es me dijeron correcto pero no lo sé loco ahora lo que yo te voy a decir es que usted es ¿cuál tú dices que es hijo de madre? Michelena podría ser uno otro no sé yo digo un presidente loco no o sea en campaña de ley caen pero ya electo o sea discúlpame a alguien que saque un podcast con alguien en campaña vale carpeta ya me están escribiendo ya para los alcaldes de Amato con el don Alfonso electo con don Alfonso con Alfonso pero ya está entrando a ese mundo claro pero ya debe estar con full personas que atrás que quieran un equipo de marketing entero imagínate manejar a don Alfonso no no pero digo que que busquen hacer el podcast con él claro pero se puede llegar pero dice alguien así aladino porque no no vive aquí pero alguien no sé loco aquí en el país yo también quizá con un cafecito al 5 con Rafael Corralo siento que todo pero que no sea político que sea de él siento que todo se va a ir alguna hueva de que le traicionaron pero él está en campaña de ley te dice que sí ya no devolver ya pobrecito ya también ya que quede ya que quede nomás ya que quede nomás ya 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 que se va a hacer ya estamos en la mesa y ahí nos hemos de quedar bueno reflexión de video moraleja reflexión de algo que quieras decirnos a nosotros mejorar o a tu público o a la gente nada que muchísimas gracias a toda la gente que valora el trabajo que hacemos todos en realidad los que estamos aquí creadores de contenido que parece nomás que es huevadas pero es una inversión todo el hecho de tener una cámara de tener una persona ahí en edición en producción es un trabajo bastante complejo el que hacemos todos los creadores de contenido así que nada les mando un saludo a todos los creadores que tenemos que ser una una comunidad unida siempre apoyarnos entre todos y nada que la gente también valore el trabajo que nosotros hacemos siempre luchan por sueños por su país para los impuestos no juegan con rubia asombrada en épocas de chacros muchas gracias ahí está básicamente todo eso y no se olviden de escuchar su canción zapatea porque de hecho veníamos a hablar de eso escuchar a zapatea es una canción súper linda qué bestia me orino ustedes no cuatro bielas hijo de pucha ahí mismo ¿cómo no? ¿despídate bien? ¿despídate bien? ya te estás despidiendo rápido anda orina y ahí te despides oye ve que caballero que ahorita la mucho anda orina tranquilo vayas haciendo pipí mientras me besas entonces eso igual agradecer a todos agradecerte ñañito bello por permitirnos estar en tu casa por permitirnos venir acá por invitar las bielas loco muchas gracias qué chévere conocer creo que a de los influencers yo sí diría que el más importante en el aspecto de lo que has generado lo que has logrado ojalá algún día lleguemos a ese nivel y si no pues mija Dios te pague por haber sido parte de este humilde podcast gracias mija y la verdad que no 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 a los que hayan que ha sido creído no no ha sido muy chévere muy bacano muy humilde no la verdad Dios te pague mi hijita linda y eso no algo más que tengamos que decir a los bueno las salvas le enviamos despuesito disculpen gente y entonces eso no eso ha sido todo por el video de hoy así que chau 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 hola 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 si 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 probando probando sonido dos 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 si si probando 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 Carlitos Carlitos ritmo a grabar si si que el podcast ya empezó hola 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 se ven los pies claro es que era parte humilde es que justo justo iba a decir eso que la mayoría de canciones de esas la mayoría de canciones tiene que ver con zapatea con zapato con ni se que y anda descalzo hola hola